10, ellos son sinónimo de baile country aquí en México, son la escuela más longeva como nos acaban de decir a nuestros amigos Humberto y bueno, aquí vienen, chavos, portuguesamente de Chihuahua, Chihuahua, con ustedes y para ustedes ¡Gol! Ellos van a bailar a chichos y grandes, ellos son los creadores del falsito sexo ¡Gol! 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 Los esporchenses ¡Gol! 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 ¡Vamos a Chihuahua! ¡Gol! ¡Gol! Quiero invitar un saludo muy especial para las personas más lindas y más hermosas que hay sobre la tierra y están aquí en Chihuahua las mujeres! ¡Gol! 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 ¡Gol!